Se dice que nadie es profeta en su tierra y el más claro ejemplo es Melanie Asher, egresada con un MBA en la Universidad de Harvard, pero más peruana que el pisco. Ella tuvo que crear su empresa de nuestro licor de bandera en los Estados Unidos para desde allá exportarlo a más de 17 países. Han querido que todas las marcas estén presentes. El pisco es una de las mayores exportadoras de pisco de Perú desde 2007. Melanie Asher está considerada como una de las mujeres latinas más influyentes en los Estados Unidos y está dentro de los cuatro peruanos dueños de empresas con mayor expansión comercial en Washington D.C. Es arduo y yo estoy en este proceso ya 12 años y he pagado piso, pero ya estamos establecidos y exportando no solamente a Estados Unidos, pero estamos en Hong Kong, en Australia, en China. Viene conquistando el mercado asiático, europeo y norteamericano. Machu pisco y Diablada fueron sus primeras marcas y hoy ya tiene una variedad de piscos de todas las texturas. Sí, nuestro pisco es exclusivamente para exportación, no vendemos en Perú. La reina del pisco en el mundo está acá en Lima solo por unos días y el producto de su esfuerzo solo lo puede saborear en APEC 2016 o fuera del país. Gino Tassara, Canalén.